Infórmate, visita Radio Darío en línea. ¿Cuántos abuelitos conocemos que viven en las calles? Si hacemos un recuento, es más común de lo que pensamos. Nuestros adultos mayores están sin cuidado alguno en las calles del país y nadie ve por ellos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno. Eso incluye alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Muchos de los abuelitos están aislados de este derecho, pues sin familias que les atiendan, comunidad que los vean, proyectos sociales o campañas electorales que velen por ellos, se encuentran a la deriva, sin casa, comida, medicinas ni cuidado personal. Entregar uno o cinco córdobas a una anciana en la calle no resuelve el problema de abandono. Urgen verdaderos programas de asistencia social. Los adultos mayores de las calles también merecen el cumplimiento de sus derechos humanos. Es deber del Estado y de la sociedad cuidar de nuestros mayores y velar por sus derechos humanos.